¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me dista Teresa? ¿Por qué estás dando el pente? ¿Qué tanto te interesa? Eres flor de mi jardín Linda flor que la maliza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo Teresa ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me dista Teresa? ¿Por qué me dista tú a entender? ¿Por qué no te interesa? Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender ¿Qué es lo que pasa contigo Teresa? ¿Por qué me tratas así? Óyeme linda Teresa ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me dista tú a entender? ¿Qué tanto te interesa? Quiereme, ay, quiereme Óyeme linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Quiereme, ay, quiereme Óyeme linda Teresa Tanto tiempo que yo te rogué Y ya no me quieres, Teresa Quiereme, ay, quiereme Óyeme linda Teresa Si tengo que vivir de Juana Díaz Si tengo que vivir de Juana Díaz Caballero Yo vengo por ti Teresa Quiereme, ay, quiereme Quiereme, ay, quiereme Óyeme linda Teresa Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme María Teresa Ya no voy a llorarte más, ya me cansé, Teresa Me dicen que desde que yo te dejé, estás levantando pesas Te estoy llamando, Juanita, te cambio con Teresa Si no me quieres, me ahorco por los pies ¿Qué le entiendes? ¿Qué le entiendes? Quiereme, la quiereme, óyeme linda Teresa Quiereme, 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 quiereme Porque arranco la cabeza Quiereme, la quiereme, óyeme linda Teresa Que se abocha la cerveza, que te chubia la cabeza Que se abocha la cerveza Quiereme, la quiereme, óyeme linda Teresa Ya me cansé de estar llorando tanto Ya no te quiero, Teresa Quiereme, hay quiereme, óyeme linda Teresa Las lágrimas salían y tú te reías, Teresa Quiereme, hay quiereme, óyeme linda Teresa Ave María Teresa Que mucho sufrir Quiereme, ¿qué le entiendes? Van, va, 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 va Conocí, cabal, vente Teresa Cuenta Mercury, ¿qué le entiendes? Oye, linda Teresa Hace tiempo que te estoy rogando Oye, linda Teresa Y mientras más te ruego, más me desprecias por esa Oye, linda Teresa Pero hace tiempo que yo dejé de quererte Óyeme, linda Teresa Ahora tú estás levantando pesas Óyeme, linda Teresa Pero no estoy tomando ron No estoy tomando ron Óyeme, linda Teresa Estoy tomando refresco de frambuesa Óyeme, linda Teresa Quéreme, 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 quéreme Óyeme, linda Teresa Qué bonito, qué bonito, qué bonito te ves Óyeme, linda Teresa Quéreme, águéreme Óyeme, linda Teresa Óyeme, linda Teresa Acá Si no me quieres Te ahorco con las piernas Oye, el abrazo Luis Oye, el abrazo Luis Oye, el abrazo Luis